Asistir a esta conferencia que lo que gusta es informar a ustedes de las actividades y los diversos operativos que se habrán de implementar con motivo de las vacaciones de precisamente esta semana, la semana mayor y la próxima semana. Les envío la palabra al señor secretario de Seguridad Pública. Gracias, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La intención es informar el estado de fuerza y las acciones que vamos a realizar durante esta semana. Vamos a movilizar a 10.225 elementos policíacos, en su totalidad 827 unidades vehiculares, 200 caballos, 9 ambulancias, 7 helicópteros, 4 vehículos Unimov, 4 torres tácticas, 12 dos móviles y dos drones. En ese sentido vamos a estar cubriendo de la siguiente manera. Desde el día de ayer ya iniciamos nuestras actividades. Pensamos pues que podemos tener una afluencia esperada. Tuvimos ayer a 500 actores y a 2.000 asistentes. Lo que tenemos ahora pensado para el día domingo generamos un cuerpo específico de elementos de 919 elementos policíacos con 131 unidades. Para este martes estableceremos a 1.055 elementos y 133 unidades, esperando una afluencia de 1.000 asistentes. Todo esto estamos hablando exclusivamente de la zona de Ixtapalapa. Tenemos también previsto para el día jueves 3.732 elementos y con 100 equinos, 208 unidades. Para el día viernes, que es en donde esperamos la mayor afluencia, tenemos dispuestos a 3.800 elementos, 100 equinos, 224 unidades y esperamos un aforo de 1.600 asistentes. En ese sentido, para el día sábado 4 de abril, tenemos también previsto a 719 elementos y un aforo de 13.000 asistentes específicamente. Todo esto recalco bajo la tendencia de 10.225 elementos operativos en su totalidad con 827 unidades. Adicionalmente, también vamos a establecer en las delegaciones Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Juajimalpa, Mil Falta, Tláhuac y Tlalpan, un estado de 3.500 elementos policíacos realizando rondines efectivos, ya que en todas estas delegaciones existen representaciones con motivo de esta fiesta eclesiástica. Eso es por parte de la Secretaría, vamos a tener este dispositivo implementado y la intención simplemente es brindar la seguridad a los asistentes a estos puntos. Algunas recomendaciones que podemos realizar es que efectivamente en estos lugares existe difícil acceso y estacionamiento, traten de usar el transporte público, el transporte público es seguro, programen su tiempo de origen, eviten utilizar las zonas de alta concentración, si no tienen que ir a los puntos específicos de realizar esta visita, eviten llevar con ustedes, con la gente, deberá evitar llevar valores como pollas o algunos objetos que puedan ser materia de la delincuencia, no interferir con el desarrollo de la representación y sobre todo no consumir bebidas alcohólicas que por el volumen de gente se recomienda no se legalice durante las festividades.